¡Qué asambleza de Fantastique Month de Sophie! Episod du La Botel La belleza siempre ha sido un tema controversial, sin embargo es un privilegio, un plus para la autoestima. Ser amigas del espejo, cautivar con una sonrisa, y me dicen es pura vanidad. Les diré, la vanidad hace girar el mundo. Sonará chiste, les cuento. Durante el COVID-19 no solo se agotó el papel higiénico, escaseó un producto de belleza. Los tintes de cabello dicen que un cabello diferente cierra ciclos, cierra ciclos, y lo sé. Por un tío se dedica a los cosméticos, tal vez por ello amo tanto los productos de belleza. El maquillaje es un escudo protector, una caricia para la autoestima. Y él, mi tío, fue una gran inspiración para este movimiento. Por el momento, solo nada en mi cabeza, como una sirena de fantasía. In moda México, moda y belleza altruista. Les contaré una historia sobre mi tío Quique. Yo tenía alrededor de ocho años. A mí siempre me agradó cualquier forma de arte, de expresión. Tomaba clases de ballet. Un día no tuve mi clase de ballet, y le pedí me llevar a trabajar con él. También, recuerdo a la perfección, estábamos atendiendo en la caja, y entra a la tienda una señora muy humilde. No completaba ni la mitad para una crema de rostro. Y mi tío, que cuida el dinero, sus ganancias, le decía, no le alcanza, no se la puede llevar. Después de que estuvieran a hable y hable, la señora le pedía para su rostro. Mi tío accedió y la dejó llevarse la crema. Recuerdo ese día, la señora tuvo tu crema para ser hermosa. Más de lo que somos por ser seres vivos. Y supe, quiero dedicar mi vida a ayudar con moda y belleza. Ya que contamos historias, les contaré otra en este episodio. De una niña, la cual estoy mega orgullosa. De sus logros, como de su hermana, yo ya adulta. Trabajando en la tienda de mi tío, siempre se busca ayuda en sus tiendas, porque es un gentío de clientes. Sin embargo, para estas fechas, había mucho personal. Llega una niña con su currículum y me platica, están contratando. Me encantaría trabajar en una tienda de cosméticos. Toda mi familia tiene logros universitarios. Reviso el CV y me llama la atención. Mientras cursaba la preparatoria, tuvo un trabajo manejando la caja registradora de una cadena. Y me platica que ella siempre se presentaba con el manicure hermoso para trabajar en la caja. Y supe, llegaría lejos. Y sí, es una gran Stepford Wife que ha tenido miles de logros y el más grande ser feliz. Aquí no termina la historia. Su hermana, que recién había terminado la preparatoria, buscaba un empleo para después estudiar Derecho. Y a la hora del descanso y comida, estudiaba para su examen de admisión universitario. Además de entrar a la carrera a la primera con un alto puntaje, ya es toda una abogada y está por contraer matrimonio con un abogado. Y me hizo su dama de honor. Y vestiremos las damas vestidas color rojo. Y obvio, con labial rojo perujo. El labial más buscado en los cosméticos. XO, XO. You know you love me. Till the next time, Sophie. We wish you the best of luck. Ok, doesn't. I love the dress.